Muy buenas colega de YouTube, yo soy ÁngeloSemi755 y estoy aquí en un nuevo vídeo de Happy Wheels y bueno... A ver, a ver, ¿qué nos pasa hoy? A ver... De la semana, no, del mes. Lo mejor del mes. Vale. ¿Col... qué... no? A ver, ¿esto? ¡Ostras! Ya iba a decir... joder, no, no, no. Y a ver, si yo... oh, los he esquivado, si soy el mejor de todos. Y no, Markepler no puede volar. Vale. Sobrevive la bomba, escapa de la caja, ¿no? Bueno, sí, escapa de la caja de neón. Venga, adentro, tira para adentro. A ver, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Salte, salte! ¡No! 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 No sé, pero creo que... que... me dan poco tiempo, ¿no? ¿Crees? No, no crees, no crees... ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí se puede! ¡Sí, sí, sí! Soy el A... Soy el mejor... A ver... Sobrevive a la bomba. Vale. ¡No! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡No! ¡Te odio! ¡Pero sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Qué bien! ¡Se mueve! ¡Se mueve mi otro brazo! ¡Se mueve el brazo! ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Se me mueve el brazo! ¡Vaya cosa! ¡Se mueve el brazo y me lo han quitado! ¡Qué bien! Subí Willy Red. Pues aunque no sea Willy Red lo voy a jugar. ¡Bien! ¡Happy! ¡Qué happy, ¿no? ¡No! ¡No! La muerte no ha sido tan happy, pero bueno. ¡Bien! ¡Happy otra vez! ¡Tele! ¡Que me acoge! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡Que lo coge! ¡No, cógelo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Duele con solo con verlo! ¡No! ¡Cógelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Au! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Ahora! ¡Duele! ¡Esto me lo voy a pasar! ¡Seguro que me lo paso! ¡Suelve que tener fe! ¡Hay que! ¡Hay que! ¡Ya verás cómo me lo paso! ¡Au! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tú no te agarras! ¡Tú agarras a eso! ¡Venga! ¡Que tú eres el...! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Madre mía! ¡Otra vez! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Venga, otra vez! ¡Venga! ¡Ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Agárrate! 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 ¡Fuerte! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, oh! ¡Engánchate! Bueno, espera, no hay que engancharse ¡Engánchate! ¡Ah, esto sí! ¡Engánchate! ¡Victoria! ¡Engánchate! ¡Bien! ¡Ahora muérete si quieres! ¡Maslito! ¡Maslita sea! ¡Maslito Rob Swing! ¡Matrix! ¡Bien! ¡A ver, venga, Matrix! ¡Venga! ¡Qué te cuentas! ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Va a atravesar la bala! ¡Pero como soy un pro! ¡No me ha matado! ¡Yo qué sé! ¡Lo que ha pasado ahí! ¡Pongo ya! ¡Bien! ¡Aunque la última vez tuve algo malo con... ¡Como dices! ¡Pongo dices! ¡Vale! ¡Jejeje! ¡Que hay una rampa giratoria! ¡Ay no! ¡No! ¡Nooo! 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 ¡Tú puedes! ¡Pongo! ¡Nooooo! ¡Maldita sea! A ver... Más mapas... ¡Zombia Apocalipsis 18! ¡Vamos! Watch, por favor, no vaya rápido, vale Vale, ya quiero que mi son viene el ascensor Ah, ah, déjame salir Oh, bien, un mazo Te reviento Ostri, toma Por asustarme, toma Porque me da la ilagra Buenas, Dios Ostras Vale, creo que no debería haberme caído aquí Pero bueno, otra vez, venga, da igual Está chulo el mapa Pero bueno, si voy con un zombie Si voy con un zombie, ¿por qué no me ha tocado? Te reviento, zombie, te reviento Bien, un mazo Ahora no me asustas, ahora te reviento Toma 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 Mira Ahora que Felita sea ¡Salta! ¿Qué? ¿Qué le pasó a mis piernas? ¿Por qué? Bien, qué bonito Me llevo el cadáver conmigo Toma Toma Para o te disparas Venga ya, hombre Vaya, hombre Pues vaya final, ¿no? Vale Zombie Apocalipsis 18 Soy una pelota Oh, soy una bola Sí A ver Oh, sí Qué bonito el sueño de toda persona Soy una bola Soy una bola Una bola Una bola Au Una bola Una bola Una bola Bien 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 Sube Sube, malito Bien Miedo ¿Cómo quieren que escale? ¿No puedo escalar paredes o qué? Pues nada Lo siento Pues no hay nada Uy No hay nivel Reataque market player ¿Aquí? Propagal Eh, watch ¿En serio? ¿En serio? Vale Si quieres que te youtube Pero bueno Es un poco bestia ¿No? Aniquilas A todos Aniquilas Que matanza Madre mía Destruye 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 Sí Destruye Destruye Vamos Venga Dio No Yo quiero más No quiero más Yo quiero más Bueno, da igual Vámonos Que matanza Madre mía Nick Melon No Flappy Bear No Bottle Ram Bien A ver Venga Bottle Ram Eh Bottle Ram Cárgate Easy Or Ar Eh No 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 Ay No puede ser Ops Vaya Hombre Otra vez Vaya 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 ¡Suscríbete al canal!